Llegamos al final de este miércoles con nuestro habitual recorrido meteorológico de la noche. En el norte del país se plantea una noche con abundante nubosidad y con lluvias en el sur de Magdalena, centro de Cesar, sur de Córdoba y Sucre. Todo parece indicar que la población isleña experimentará una noche encapotada y con lluvias en sectores dispersos. Las precipitaciones del Pacífico serían moderadas y se esperan en el norte de Chocó, centro y occidente de Valle del Cauca y occidente de Cauca. La franja central promete algunas aguas en Los Santanderes, Boyacá, Oriente y Centro de Cundinamarca, norte de Antioquia y en los departamentos del Eje Cafetero. Aunque en la noche se esperan lluvias en gran parte de Casanare, Arauca y Meta, en la madrugada se espera que persistan únicamente en Meta. Un regreso progresivo hacia las condiciones secas se notará en la Amazonía, sin embargo no se descartan lluvias en el Guaviare, Guainía, Baupés y norte de Amazonas. Las nubes seguirán dominando en la capital del país, por lo tanto es posible que se activen algunas precipitaciones en el oriente y sur de la ciudad. En este segmento les compartimos un resumen de las alertas más relevantes que tendremos durante la noche. Alerta roja se emite en Boyacá y Casanare por las crecientes registradas en el río Cravo Sur y sus afluentes. Se recomienda especial atención en los municipios de Labranza Grande, Yopal y Nunchía. Persiste la alerta roja por alta posibilidad de incendios en las zonas de cobertura vegetal de Nariño, Cundinamarca y Tolima. Probabilidad de deslizamientos en Córdoba, La Guajira, Magdalena, Bolívar, El Pacífico, Antioquia, Meta y Caquetá. Alerta naranja por viento y oleajes significativos en el oriente y centro del mar Caribe, especialmente aguas adentro. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente y DEAM es confianza y prevención.